Adiós Desgraciado de mi que no he sabido Apreciar los consejos de mi madre Desgraciado de mi que no he sabido Apreciar los consejos de mi madre Me moriré, me moriré, ya no hay remedio No quisiera morirme todavía Solo siento dejar a mis hermanos Pero más siento dejarte, madre mía Solo siento dejar a mis hermanos Pero más siento dejarte, madre mía Solo te pido, bendita madre mía Que cuando mueras de al sepulturero Que sepulte tu cadáver junto al mío Para poder saber cómo es el cielo Que sepulte tu cadáver junto al mío Para poder saber cómo es el cielo Ahora que siento que la muerte ya se acerca Solo quiero llevarme a mi madre Y no dejarla tan sola en este mundo Aguantando decepciones miserables Y no dejarla tan sola en este mundo Aguantando decepciones miserables Aguantando decepciones miserables Aguantando decepciones miserables Aguantando decepciones miserables